¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hola, ¿qué tal? Estamos con Resumen Latinoamericano del Cine Gaumont, donde en minutos se va a estrenar una película que va a dar mucho que hablar. ¿Quién mató a mi hermano? Vinculado precisamente al asesinato de Luciano Arruga, ese joven que fue secuestrado por la Policía Federal y asesinado. La película es de Lucas Escabino y Ana Fraile, que van a estar con nosotros en pocos minutos más. Agradecer a todos quienes están acá, porque ya muchos no nos conocemos, son parte de los familiares y amigos y de la guardia, quienes hicieron todo el contexto en el cual nosotros nos movimos para poder hacer esa película. Bueno, estamos con Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, nada más y nada menos, y también con Ana Fraile y con Lucas Escabino. Se está por estrenar una película que creo que va a dar mucho que hablar, sobre todo dentro de los movimientos populares y también de cara a la represión. Se llama ¿Quién mató a mi hermano? ¿Por qué este título, Lucas? Bueno, creo que era una manera de colocar al espectador en el lugar de familiares y amigos, enunciando desde el lugar de Vanessa, pero haciéndose cargo también de ocupar ese lugar de alguna manera, empezar a sensibilizarse desde ese lugar, un lugar muy complicado desde el comienzo de la desaparición. Y creo que de esa forma la narración va avanzando de una manera bastante sensible. ¿Cómo te sentiste cuando te conectaron para hacer esta película, Vanessa? Bueno, el proyecto en un primer momento tenía otra dirección, fue cambiando con el correr del tiempo y bueno, lo fuimos construyendo entre familiares y amigos, y Ana y Lucas. La verdad que nos parecía que era importante poder visibilizar a través de esto una película, la historia de Luciano y la historia de la organización y la lucha de los familiares y amigos para visibilizar la problemática de represión estatal y particularmente en el ejemplo del caso de Luciano. ¿La película visibiliza la impunidad también? Por supuesto, porque habla de un recorrido de la familia a lo largo de 10 años, por supuesto que la película se cerró mucho antes, pero bueno, lo que hace es eso, es mostrar un largo recorrido de la familia que es también el ejemplo de los recorridos que hacen otras familias en pos de poder acceder a esa justicia, tratando de acceder a la verdad también y condenar a los responsables. En ese recorrido lo que queda en claro es que las causas de represión estatal están teñidas fuertemente de impunidad y eso es lo que hace imposible que los familiares podamos acceder a la verdad y a la justicia. Ana, siempre decimos en el ambiente documentalista que esperamos que esta película sirva para sacar adelante por lo menos algo más que la visibilización y la sensibilización, sino que ayude de alguna manera que se haga justicia. ¿Vos crees que esto puede servir esta película? A mí me parece que el grupo de familiares y amigos tiene toda una red que está alrededor, que crean un montón de presión y como Vanessa lo dice en la película y lo dijo un montón de veces, en la calle, y me parece que las expresiones culturales como estas, como una película, son una herramienta más para crear esa presión. Las películas atraen los medios de comunicación y ponen por un tiempito el caso otra vez en la agenda de los medios más grandes y me parece que esas cosas son las que pueden llegar a apoyar un poco más la lucha que ya todos los familiares de desaparición forzada y gatillo fácil están haciendo. Vanessa, la Ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, acaba de decir y va a dar una conferencia de prensa sobre eso, que niega los datos de la Correpi sobre el gatillo fácil. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en realidad mi opinión intento siempre generalizarla en todos los gobiernos constitucionales de la era democrática, me parece que Bullrich es el ejemplo más violento y perverso de cómo los funcionarios políticos se manejan con relación a la problemática de represión estatal. Es tan grave expresarse en estos términos como en otros contextos políticos hacer silencio ante hechos tan horrorosos como son las muertes de pibes y pibas en los barrios. El balance que hacemos los familiares en toda esta era democrática es bastante negativo, consideramos que la democracia es algo que tenemos que seguir cuestionando y repensando y construir realmente en todo caso una democracia que respete los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Es gravísimo lo que hace la Ministra, ya lo vino haciendo con otros casos particulares como el de Santiago Maldonado, tratando de desvirtuar la verdadera escena del hecho. Lo ha hecho con el caso de Luciano, hablando de que nosotros construimos un relato y la verdad que eso daña a las familias y daña el proceso de lucha de todos los que llevamos adelante esto, una tarea de visibilizar la problemática. Pero por otro lado también nos refuerza en el sentido de seguir organizándonos, seguir luchando y seguir contraargumentando, poniendo a la luz cuál es la mirada de los familiares. Esto tarde o temprano se va a caer y lo que vamos a lograr es que la sociedad entienda el gran dolor que le viene causando a la niñez y a la adolescencia. Tanto sea por mensajes violentos y perversos como los de la Ministra, como los de otros funcionarios de gobierno que han decidido callar ante el horror que sufren nuestros pibes y nuestras pibas. Lucas, ¿qué recorrido va a tener la película? Hoy estamos en Legomont, pero ¿cuál es el recorrido que ustedes aspiran para la película? Bueno, permanecer la mayor cantidad de semanas en cartel, inicialmente. Después, y como veníamos pensando ya desde el inicio del proyecto, llevar las escuelas, llevar las universidades, llevar las organizaciones sociales, llevar las sindicatos, llevarla a los barrios. Darle la mayor cantidad de difusión posible, incluido intentar mostrarla fuera del país para que eso tenga una repercusión mayor. Finalmente, utilizarla como una herramienta para que se difunda la problemática y para que otras familias que se encuentran en una situación similar o que están en la etapa inicial de una situación similar, sepan en definitiva cómo manejarse. ¿Te da esperanza este cambio de gobierno? La verdad que la problemática es muy compleja, no es una problemática que se puede analizar como un proceso estanco, hay que tener en cuenta también que en la medida que avanza la represión, avanza el propósito de los diferentes gobiernos constitucionales de instalar la problemática de inseguridad. La sociedad está dañada por esta problemática y ante el miedo que le provoca, por otro lado, haber instalado la figura de los pibes como peligrosos, avanzan con discursos muy nocivos. Revertir esto no va a ser fácil, es una construcción de muchos años. La verdad que la única forma de poder tener esperanza en un proyecto político es que realmente demuestren con hechos que esto va a cambiar. Lo raro a la hora de decir esto es que por otro lado muchas de esas personas que van a asumir el poder quizás son responsables de la desaparición de mi hermano, de la muerte de mi hermano y van a ocupar cargos en el gobierno. Por lo tanto, bueno, todo lo que te dije anteriormente, medio que queda en un lugar raro. No puedo decir que tengo esperanza, te soy sincera. Tengo esperanza en la lucha, tengo esperanza en la organización, de las madres, de los padres, de los hermanos, de las hermanas, de todo un pueblo concientizado. Y eso es lo que tenemos que lograr, un pueblo concientizado que presione a cada uno de los gobiernos constitucionales para que entre todos, digamos, nunca más y que ellos obedezcan esto y realmente nuestros pibes y nuestras pibas no vivan en la situación de pobreza que viven en situación extrema y que no sufran los horrores que les toca sufrir hoy. ¿Ustedes como documentalistas? A mí me parece que sobre todo después de haber hecho esta película, ya la verán, y después de haberla mostrado en diferentes lugares y con gente de otras nacionalidades, lo que mi conclusión personal es que las democracias llevan consigo la represión estatal como forma de control social. Y el próximo gobierno no demuestra ser una democracia distinta a la anterior o a la anterior o a la anterior. Y como rescato de lo que dijo Vanessa, si los candidatos que van a asumir o asumirían en el próximo gobierno son los mismos, que cargan en la espalda la muerte o cualquier tipo de criminalidad, entonces estamos como girando en un círculo vicioso. Yo creo que no tendría que existir ningún candidato con ningún tipo de crimen en la espalda. O sea que a mí personalmente no tengo una esperanza de nada, más que acordar con Vanessa. Sí me parece que la organización y la comunicación de estas ideas y la organización que se ve acá mismo en el estreno, porque está lleno de familiares. Y todo esto es una gran red que a nosotros nos abrió los brazos y nos contuvo para hacer esta película y yo estoy muy agradecida. En eso a mí me da esperanza, pero eso va más allá de la democracia. Queremos justicia, a pesar de que la palabra justicia también suena raro a tantos años de la muerte y desaparición de Luz. Bueno, agradecerles. La cultura también es un derecho que la gente de los barrios nos merecemos y me parece que este es un acto de justicia, que la historia de Luz llegue a los cines y que sea el ejemplo de una problemática muchísimo más grande y horrorosa que atraviesa la vida de los pibes y las pibas, los jóvenes de los barrios unidos.